¡Hey, hey, hey! ¡Eso sí! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! Yo también me sigo amando su herida, mamacita linda, amor de bebida. Para Elena Yaranga, Erika Cano Yaranga, Roger Cano. Se sufre, pero se apribe. Ay, ese ídol lejos de mí, te bailaré de los que le di. Tanto cariño, tanto amor, cual abrazita mi gran error. Ay, ese ídol lejos de mí, te bailaré de los que le di. Tanto cariño, tanto amor, cual abrazita mi gran error. No llaman, él no me ama, no llaman. Tanto cariño, tanto amor, cual abrazita mi gran error. Tanto cariño, tanto amor, cual abrazita mi gran error. Siempre seré a tu lado, Cholita. No llores, canta, canta, cada una fila. Arriba, arriba, arriba las manos. Patipa ya, patipa ya, suavecito. Para Gonzueto y Nostrosa y Esposa, Victoria y Casana Diego, e hijos en Huascancha. Así se goza Anselmo Contreras de la Cruz en Cañete, Hernán Tacunan, Norma Lázaro en Huascancha.